Tony la rusa repetiría dar base por bolas intencional en conteo de dos strikes hola hola bienvenidos a Nación MVP yo soy Norby Guerra un gusto saludarles y que se encuentren con nosotros aquí en el canal aprovecho para invitarlos a que se suscriban es totalmente gratis solo tienen que darle clic a donde dice suscribirse y de esta manera nos permitirán seguir creciendo aquí en YouTube y llegar cada vez a más y más personas dicho esto vamos a comenzar Tony la rusa el manager de los medias blancas de Chicago ha dicho que repetiría dar otra base intencional con dos strikes un día después de haber ordenado una base por bolas intencional con conteo de dos strikes con conteo de dos strikes lo que resultó contraproducente el piloto de los medias blancas dijo que volvería a hacerlo en el sexto inning del encuentro que Chicago terminó perdiendo 11 carreras 11 carreras por 9 el pasado miércoles ante los Dodgers de los Ángeles la rusa dispuso que se concediera la base al bateador derecho y muy veloz corredor Trier Turner cuando éste estaba en cuenta de una bola y dos strikes siguió el bateador zurdo Max Muncy quien conectó un honrón de tres carreras al zurdo Fennett Sousa y puso a los Ángeles con una ventaja de 10 carreras por 5 Muncy terminó con 5 producidas en lo que fue su regreso tras una ausencia de 11 partidos debido a una inflamación en el codo izquierdo antes de ese partido Muncy bateaba para 150 de averaje y Turner para 303 de promedio de bateo previo al duelo en casa del viernes contra los Rangers de Texas la rusa de 77 años había mencionado una frase del otrora piloto de los medias blancas y también de Baltimore Paul Richards confía en tu instinto no protejas tu trasero expresó la rusa Freddy Freeman había alcanzado la intermedia en el sexto inning debido a un lanzamiento descontrolado de Sousa que ya llevaba cuenta de 0 y 2 frente a Turner con la primera almohadilla libre la rusa ordenó que se diera base por bolas intencional a Turner a quien consideró un peligro mayor en ese momento 24 horas después estoy incluso más sorprendido dijo la rusa sobre la reacción la diferencia era considerable digo saben cuánto estaba bateando Muncy por el lado izquierdo esta temporada 125 de averaje la decisión obedeció a la peligrosidad de Turner que ya había remolcado una carrera con un sencillo dentro del cuadro Turner es un bateador eficaz sin strikes o con uno o con dos dijo la rusa se acorta y tiene todo tipo de recursos para conectar y causar daño ahora si el lanzador hubiese sido derecho sí posiblemente yo habría buscado el lanzamiento Turner se dijo sorprendido de avanzar a la inicial Muncy admitió que estaba irritado después conectó un lanzamiento de Sousa en cuenta de 2 y 2 y envió la pelota por el muro entre los jardines izquierdo y central para su cuarto cuadrangular de la temporada desde entonces me hicieron llegar algunas estadísticas de bateo de Turner cuando tiene cuenta de 1 y 2 dijo la rusa se trata del tercer o cuarto mejor toletero en el béisbol en las últimas tres campañas eso todos lo sabemos somos Nación MVP gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal si aún no lo has hecho el momento es ahora recuerda activar la campanita de notificaciones dejarnos un like un comentario y compartir este video gracias y bye bye